Hola soy yo TheBetsGamerMan El nuevo video y esta vez estamos en Dead Detention episodio número 1 El nuevo director Así que vamos para allá Por lo general hemos tenido buenas experiencias con el director de Tronical Bulletin Por no decir que da un poco de miedo pero parece buen tipo Así que vamos a ver que tal es este director de la escuela de Max Vale, vaya Pues una nueva perspectiva Nada es para siempre Esto puede ser difícil para... Debe ser muy difícil mudarte Para hacer algo, para irte con alguien a quien nada más Al menos el peso en tus hombros va a ser de tu sueño Tu tienes que mantenerte moviendo hacia mi Para tomar un paso es volverte algo Tienes que dejar el comienzo No entiendo eso No lo entiendo El riesgo que tu has tomado es que... Tu debes escucharme Tu tal vez te sientas perdida primero Pero tu no puedes dejarte a ti misma lentamente Tu tienes que... Guardar los pasos hacia atrás o algo así O hacia mi o algo así Es extraño Nada es para siempre Nada debería Música ¿Eh? ¡Oh! ¡No! ¡Dinero! Equipar. Bueno. Abate. Equipar. Max 3ds. No sé qué. Max iPhone. Max 3ds. ¿Esto es un iPhone? Yo pensé que era un papelito. Vale. Ahora sí. Pues una granada. Algo. Algo. Esto mismo. Claro. Bien. Vamos. Ya está ahí. ¿Eh? ¿Por qué tienes bata de laboratorio? Uh. Pensé que tenía bata de laboratorio pero era la pijama. Vale. Responder en 5. 4. 3. Que no. Max. ¿Cómo estás aquí hoy? Hmm. Mejoraron esto. Me gusta que el color de las personas que hacía así. O sea, el color de las cestas. De las notas. De los mensajes. Vaya. Buena suerte con tus exámenes. Debería estar de vuelta pronto. Mantente a salvo. Mi mamá se ve. Está afuera del traído por su trabajo. Claro. Es obvio. Emi se escapó en Japón. Por eso es que está ahí. Japón. Y. De tonta. O sea. Por favor. O sea. ¿Es estúpida o qué? Porque vamos. Puedes ir con tu hijo a Japón para arreglar las cosas. Es decir. O sea. Si. Si la novia de tu hijo se iba a Japón. Y tú también te vas a Japón. ¿Por qué no te llevaste a tu bendito hijo? O sea. ¿Cuánto ganas? Y por qué. El otro científico se puede llevarse a sus dos hijas. Pero tú no puedes llevarte a tu hijo. A vivir a Japón. En serio. Yosanto. A ver. Tengo. Bien. Golden astronaut. Max. Genial. Ya no me tengo que preocupar por la medalla. Hey. Esto va a ser un. Un. Mientras. Si. Esto va a ser. Eh. Sorry. Escuché sobre lo que pasó con tu. Sabes. Si. Por accidente. Amy mató a su padre. Y. Bueno. Ahora me siento algo responsable. Un poquito. Gracias. Eso espero. O algo así. Al menos mis padres me dejaron venir aquí por un. Por un. Rato para. Dejar mi mente y todo. Eso es bastante cool de ellos. Si. Yo supongo que tengo que ser. El más. No sé. El más tiempo en mi vida aquí. A ver. Esto es raro. Eh. Sentirse aquí de vuelta de nuevo. Todo es un poco. Todo es un poco. Todo ha vuelto. A la normalidad. No es. Ahora. No es así. Si. Bueno. Si. Mantente a la derecha. Pues si. En autobús. Al menos dos años antes de que un zombie virus fuera. Estos son dos años. Pues los personajes no han cambiado. Eh. Hubiera rotado la ciudad de Nueva York. Después de todos los zombies fueron evacuados. Algunos equipos de marinas fueron enviados a destruir. Los infectados restantes. Entonces. Así fue como se deshicieron gloria a zombie. Después de algunos meses de reconstruir la ciudad. Finalmente. Regresó a la normalidad. No. Los ciudadanos están enojados. Ellos quieren respuestas. Vale. Yo les doy respuestas. ¡Trimon listo a todo esto! Fin de la respuesta. ¿Qué entro del virus? ¿Y por qué? Un tipo loco que se hace llamar rey de la luna. Y un montón de cosas. Desde esos dos años. El gobierno ha. Decido. Ha dicho algunas cosas. Y no sé qué. Tres días antes. Espera. Espera. Puedo usar el dinero o algo. Vale. Quería probar. Quería probar. Espera. Y aquí. Plot tokens. No sé qué es eso. Inventory. Tres días antes. Casilleros. A ver. Mi contraseña es diez. Treinta y cinco. Y veinte. Vale. Abre. Hey Max. ¿Quién es esta? Hey Sam. Dime por favor. Dime por favor que Sam es un nombre. Hey. ¿Tú hasta ahora has hecho el... Ah vale. Otro ataku. Oye. ¿Tú hasta ahora has visto el Code Guest en DVD? Eh. Si. ¿Lo quieres de vuelta? Ah vale. Él me prestó el Code Guest en DVD. Si. Estamos haciendo un maravillón de club de anime. Uh. Un club de anime. Me seguiré ahí. Seguro. Death Note. Wow. ¿Quién es Pikachu, Code Guest? Espera. Steins Gate. Death Note. Pokémon. Ciencias, matemáticas, arte. Vaya. Ciencias es... Oye. Ya. Dáselo. Vale. Equipar. Unse. Ahora vuelve conmigo. Ok. Estamos en el maratón de historias de fantasmas que sigue. ¿El dub o el doblado o el subtitulado? El doblado. ¡Genial! ¿Te gusta más el doblado? ¿Asombroso? No. Pues. Mira. Aquí hay un pequeño inciso. Pero. Los animes doblados. Sí. Son buenos. Pero a veces. El sub lo supera porque la voz de los japoneses. A veces como que le da ese toque especial al personaje. No sé. Pero a veces cuando doblan. Lo arruinan con la voz de los personajes. A veces. Y algo verde. Como. Bueno por favor. Todo lo que tú quieras. Mi senpai. Jejeje. 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 Titsami. Naomi. Oh. Estos todos están evacuando un poco extraños hoy. Corran. 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 ¿Qué crees que significa? Yo. Yo no sé. Ellos están. Apagados. Psycho. La. Subtítulos. No. 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 Aucú. No. No. Max, despierta, pensando, bien, buenas mañanas, digo buenas mañanas, buenas tardes, digo, buenos días, esa es la palabra, este es su nuevo director hablando, como ustedes saben, este va a ser mi primer semestre, trabajando aquí por estos que yo no sé leer, la última escuela no les termino, mi nombre es Inka, no, que raro nombre, al menos no es tan aburrido como Max Miller, oye, tú, 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 te estás buscando una buena paliza, tú tal vez escuchaste hablar de mí, señor, no, no, ese me suena, yo miré hacia nuestro primer asumbre de escuela la siguiente semana, ser, dice que no todos, de cualquier manera, suerte con sus estudios, estática, juguemos con la Game Boy, bueno, con el celular, ya que, Oh, ya es 23, estoy de Naomi, vamos, Max, ¿estás escuchando eso? El nuevo director está, es llamado señor, no, ese fue el nombre del viejo director principal de, ah, sí, me acuerdo, me acuerdo, ese es el nombre del viejo director de Sora, ¿será la misma persona? ¿Qué es lo que está planeando hacer en nuestra escuela? Eso es algo malvado de Sora, eh, sospecho, no sé qué. Oficina del principal, supongo que voy a cazar tal vez alguna sobre su oficina un poco. Director oficial, ¡o golpearla! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Vaya, 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 qué fuerte. Oficina del principal. La respuesta, tal vez debería estar afuera o en algún lado. Vale, ¿no deberíamos hacer esto? Parece perfectamente normal para mí. Botón, computador, botón. A correr, a correr, tomando avión, tomando tecería, pero a correr, a correr. Inicio. Oh, no. No es el proceso que está abierto. El último que recibió fue el Commander Day, el de Trimón, por favor. Oh, oh, pero el Commander, pero el Commander Day está muerto. El señor John, yo estoy feliz de informarte que el nuevo video, que el alumnado del Fórmulo del Virus va a ser testeada a la 1APM el jueves. Eh, bueno, los dos de la nave de la SAP están antes de ellos. Mas, nosotros también hemos manejado la fuerza de la respuesta al AI en que por el MP. Buena suerte en nuestra operación. Vamos a recordarle la vuelta a los marteles en el aliento por el mandato. Oh, no. ¿Qué se ha identificado esto? Max Miller. ¡Tú! 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 ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Más, más, más! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¡Tú, tú, tú, tú! O sea que me uní un episodio y otro en calcones. ¿Tienes un consuelo? ¿Tú, tú? ¿Estás tocando el trinito en calcones y te empiezo a ir al número 4? ¿Qué andas tratando en mi oficina? ¡Tú! Será mejor que corras. Ahora. Pense que no es bueno. Pense que no es bueno. Sálvate de tus escuelas Miren, cabezas aquí Otra vez Tengo que encontrar a Naomi Biblería Dios santo, no me esperaba ese tipo Cristina, Max ¿Por qué me llamas Cristina? Tenemos que estar fuera de aquí ¿Qué es lo que pasa? Yo pienso que el señor Naomi está realizando un nuevo virus en nuestra escuela Nosotros solo tenemos cuatro minutos Oh my god Entonces ahora se está dando cierto sobre él Oh no Eso es lo que yo que escuché Está bien, solo necesitamos salir de aquí Rápido, corran por la puerta Bien No hay manera Es que un huesco de fuerza Estamos atrapados aquí A correr A correr A ver, corre, corre, corre Oh, perfecto, tengo que hacer esta tontería Vale, mira, está todo comiendo El tipo al final pensé que era bueno Pero al final resultó ser malo O sea ¿Qué demonios? ¿A dónde vamos? Tenemos que buscar a otros estudiantes Están muertos ¿Qué están haciendo ustedes fuera de clases? Cortando el... Ah, vale, esto es básicamente fuerte a las mentiras, doctor, no Sabemos que tú estás aquí para algo Nosotros vimos tus emails de Slirmon Oh, ya sabes de Slirmon Y después se está poniendo interesante Ajá Bueno, supongo que no están respondiendo nada más Por favor, bienvenidos a mis últimas reacciones No eres el que yo he miros en Trinidad No eres el que yo he miros en Trinidad No eres el que yo he miros en Trinidad No eres el que yo he miros en Trinidad Esos están peor que los anteriores Pero ahí... ¿En serio son los estudiantes? No, LOL Yo pensé que eras bueno Somos otros estudiantes que vinieron en la escuela, wey Estos son unos pocos sujetos de prueba, ¿no? Todos suben hoy Estamos a un estado de arte de hologramas ¿Hologramas? Ah, son hologramas Entonces, ¿qué son estas cosas? Estos monstruos creados en el mundo de Teo Ellos nacieron para destruir ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué es lo que quieres? Ah, Naomi, ¿no lo sabes? Tú y tu hermana se acercaron mucho Me gusta Cállate Bueno, solo digo una palabra para ti En serio, te celebran el cumpleaños Y tú celebras con esa cara Repárense para la detención Una del detención Eso es... Demasiado patético Yo pienso que esto es un poco de... Oye, hora de aventura Ahora... Hagamos un chatel ¿Tú quieres seguir en alguna exposición? Este es el otro video Voy a dejar de... Pero antes voy a dejarte sobre esto Mi maestro es un hombre sumatrizado en 20 palabras conmigo Me llegaría mi cocina solo para estar disponible para poder escapar ¡Pues siganlo, tontos! No sé quién hay como tontos Esto es algo... Esto me recuerda a una serie de Yabu... No, a mí no Esto es todo tan misterio Bueno, aquí vamos de nuevo ¿Estás listo? Aquí es el mejor de ser un dios demonio Que no voy a pintar los episodios Vale... Vale... ¡Bate! ¡Bate! ¡Que escojas el bate antes de que me mates! ¡No, pobre! ¿Ya qué? Se acaba el episodio Espero que el video les haya gustado Si les ha gustado Si les haya gustado Si les ha gustado Si les haya gustado Si les vaya a ir con el otro No hay infección, tenemos que salvar la inseguridad Uy, el episodio Número 2 Ya está, ya está Es que no me quiero dejar con intriga Es solamente eso O sea, ese director O sea, otro personaje inesperado Con intenciones inesperadas Bueno, algunos estaban desconfiando Del director, pero yo confiaba en él Hasta que pasó lo que pasó O sea, ¿qué hizo el director en Chronicle Billet in parte 3? Digo, parte 4 Naciones de América, estamos aquí para informar que Todo está bajo control Los reportes de media Demonstruido que los 5 estudiantes y un profesor Están atrapados en el campus ¿Solo 5 estudiantes y un profesor? Yo pienso que esto va a estar sin salvar Que nosotros estamos, claro, haciendo todo En nuestro poder para romper el escudo de fuerza Y liberar a las víctimas atrapadas en él Sí, claro, tú Sí, sí, seguro Desafortunadamente los estudiantes Están en la escuela Y sus familiares están perdidos Nosotros tenemos que ir al plan de escuchar esto Esto es una larga escala de operaciones Y nosotros vamos a explotar algunas posibilidades Para ti Y estas que puedan ser responsables Van a prevalecer ¿Es verdad que tú hiciste que perteneces a una sociedad viva que ayuda con la investigación? Sí, sí, eso es verdad El Black Cross está por ahí en las élites con fuerzas y poderes Rollando el mundo Ellos van a ayudarnos figurando la responsabilidad para esto y traer justicia ¿Tú tienes algún comentario sobre los... Explicados algunos ciudadanos que están en ulterior móviles? ¿Tú se dices power over? No sé No No, ellos no tienen ulterior motivo No tienen ulterior motivos, no Todo el tiempo nosotros estamos por hoy Esto es todo el tiempo que estamos por hoy Gracias Estás paseído Mientras tanto No sé qué dice Die Vale, este está feo Así que le voy a hacer un favor al matarlo Toma Brain Aquí hay alguna... Aquí hay muchos Estos que están saliendo de funciones Sí Cafetería Vamos a incendiarla de nuevo Yay Vamos ¿En serio? Malditos Juegos De estos Que me cortan Toda La maldita Is To Ya Espera ¿Eh? Oh, Dios mío Esto es demasiado de locos Solo Solo no puedo ver que esto esté pasando de nuevo Lo sé Yo sí lo creo Ocho Jacks Debes estar Ocho Jacks está Con malas ideas ahora Oye, ¿qué es esto? ¿Y esto? Ah, vale Se está quedando sin ideas Eso significa ¿Por qué hemos elegido esto? ¿Por qué nos eligió? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la posibilidad de ganar? ¿Qué hace el señor Noam? ¿Qué quiere de nosotros? Solo hemos estado tres meses Desde que Sora... Bueno, tú sabes ¿Murió? El primer día El accidente del papá en el trabajo Luego Sora Y ahora esto ¿Qué puede ser nuestra muerte? ¿El accidente? ¿O sea que sigue vivo? ¿Puede solo darme un chance? Yo siento como es que Este... Todo el mundo entero Está contra mía ¿Cuántas veces supongo que Va a haber una tormenta Para hacer Algo conmigo Otro Hola Esto está tirando Seguro está diciendo Unas frases super eficaz Que no me entiendo Y yo supongo Que va a venir aquí A tomar en mente Algunas de esas cosas No va a ser forzado En alguna clase De juego mental Naomi Aquí hay algo que sabemos Creo que está Lleando El hombre Nosotros tenemos que guardar Y mirar hacia Tenemos que mirar hacia atrás Con tu visión Yo seguro está diciendo Unas frases Para el pico Y no me entero Uy Que rollo me está dando ahora Helen Happy time Si tú tropiezas Mientras corres abajo En un pasillo De que no sé qué Si tú tropiezas En la vida Tú lloras Mam Yo estoy seguro De que Eso no era un holograma Si claro Van a abrir Con un apocalipsis zombie Si seguro Ahorita me va a salir El tipo diciendo Raines Yo sé que estás ahí Chicos Soy yo Max Max ¿Qué pasa? Raines Oh no Rain Oh No sé qué Tú tienes la idea Tú tienes que dejar No sé ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Qué es lo que quieres decir con por qué? Bueno todo lo que sé es que Yo estoy viendo Netflix Y no sé qué Del coge es Y yo sé que no necesitas Molestarme por la realidad Ya mi apologista ¿Qué? Chicos Aquí hay unos Raros zombies Derrote zombie No, no Chicos Aquí están Por favor ¡Ábreme ya! Esto es sobre Los ideas de escuela ¿No? ¡No! Bien Entré Muy genial Él debe estar Haciendo Esto Yo no estoy Así Vale Ahora es la maldita puerta Ahí una vez Entonces Aquí hay un apocalipsis Zombie pasando ahora ¿No? Bueno Sí Ok ¿Qué es lo que propones Para progresar? Nosotros Sabemos Somos los zombies Con algo que pasa Y ya está ¿Qué demonios? ¿Es algo Llorando En Nueva Dometina? Hoy chico Genial Va a venir un zombie Ahí No debe ir Eso venir Ah ¿Qué estamos Haciendo aquí Chico? Yo tengo esto ¡El bate! Vale Vale Bendito sea que nunca Adiós ¡Dios! Dale Dale A la cabeza A la cabeza A la cabeza Por favor Dale a la cabeza Ya está Ay Dios ¿En serio fue ¿En serio de tanto golpear zombies Este es el mejor momento En el que se rompe Cuando aparece el Haruko Se llama Haruko ¿En serio lo nombraste a tu Bate de béisbol Haruko? Haruko ¿Es en serio Supones que esto es Menos nombre? Range Ah yo voy a morir aquí Yo voy a morir aquí Ala Que genial Este muñeco Está genial Perfecto Si 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 Después de algunas otras cosas Dejemos a ser el director de Star Wars Range Lázalo 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 Patético La cara que pone es muy chistosa Me ponía ¿Qué demonios vamos a hacer? No sé Lo tengo La espada Esta espada no sé Que anime es Pero Es que No Maltan bastante zombie Vale, vale, vale Vale Vale, vale Vale Ya está Muerto ¿No? Smash Te vi Ok Buen trabajo ¿No? ¿Y ahí Sam? Estás aquí En serio ¿En serio sigues viendo el coche? ¿Eh? ¿Qué? Olvidatelo Ser en serio Es peor que tú No, de hecho Uh Que postres tan genial Oh no Hay más aquí afuera Sam, nosotros tenemos que Se limpia aquí ¿Por qué? No, no lo sé Tal vez porque Los 100 zombies están ahí afuera De nuestro video club Pero El final de Cut ¿Qué es? Smash Naomi ¿Sí? Pásame el cosplay La espada del cosplay Ok Ahí Mientras tanto La zona 3 Maestro Tenemos algunas noticias desafortunadas Mmm Nosotros Nosotros hicimos un escenario De la escuela de campus Hemos encontrado Que aquí hay 6 sujetos de prueba Localizados Aquí con Planeado Aquí hay algo Sobre una forma humana Solo necesitamos enviar A los soldados Limpios Para tomarlos Y fuera Pero Él no es una No es un estudiante Normal O profesor Normal Él es un niño Armajeón No es un niño Tú has empatizado Conmigo Esta vez Te acaba de ¿Qué es esto? Tendrime un peito Se ha dejado Conmigo No hay otra opción Menos mal La mamá de Max Ya no trabaja En la zona 3 Envíen A Shia Shia Sigue Vivo Shia Sigue Vivo Lo sabía Lo sabía Shia sigue vivo Y nos va a matar a todos Shia Hemos encontrado un niño Ahí Shia es el peor niño Armajeón Que conoció hasta ahora Amy lo derrotó Pero El único que puede salvar Nos es otro niño Armajeón O el profesor Armajeón No sé Pero ¿Quién quiere esa sombra? Nosotros ¿Quién quiere con el universo? Esas preguntas Y más Si les ha gustado 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 Adiós